¡Aló, cabezón! Así es el nuevo saludo de este canal. Tengo la cabeza pues así un poco grande. Bueno, como os he dicho que iba a hacer algunas guías de Wayfinder, vamos a ver una cosita. Y es que mucha gente me ha pedido que le explique cómo craftear Wayfinder. Es decir, cómo hacer, cómo crear un nuevo personaje que vamos a poder jugar. En principio deciros que cuando seleccionáis un personaje, ese personaje es el que vais a empezar a jugar. Y que después de este personaje, si queréis jugar otro tipo, vais a tener que crearlo. Hay algunos que son más sencillos que otros. Y otros que al ser más raros, piden más materiales. Y es un poco más complejo. Aunque todos los materiales que se pueden conseguir en un Wayfinder, son realmente fáciles de adquirir si nos centramos y farmeamos según que mazmorras o bicho. Diría que uno de los materiales más raros de conseguir es el que encontramos en el trickster. Este chaval que nos saca tres bolitas y sacamos como una moneda de arlequín. Esa es la más complicada porque no siempre sale este bicho, aunque podemos hacer que salga metiendo una imbuición de color rojo. Sin embargo, ahora mismo tenemos seis Wayfinders disponibles para poder crear menos uno, que es el que escogemos para poder jugar. Sin embargo, si compramos packs más avanzados del Early Access, podemos encontrar algo bueno. Y es que nos regalan en el máximo hasta tres tokens para poder comprar tres diferentes. Al final prácticamente podemos tener todos los personajes e ir probando poco a poco el que más nos guste. Ya sabéis que esto se puede farmear, que es bastante simple, y vamos a ver cómo conseguir cada uno de los Wayfinders si es que queremos craftearlos. Recordar que las situaciones de los Wayfinders no se conocen al completo, pero os voy a decir dónde se farmean y así iremos poco a poco creando los materiales que hacen falta para poder elaborar uno nuevo. Recordar que no solo deberíamos elaborar Wayfinders, sino que también deberíamos elaborar armas, porque así cada Wayfinder tiene una afinidad extra con un arma, aunque nos apetezca jugar con otra, que eso también es una opción. Pero siempre es bueno tener diferentes tipos de armas. Recordar que en el Arsenal podéis comprar cuatro armas, algo que os dije en los consejos de los vídeos anteriores. Este NPC que se llama Omen, que lo habréis visitado porque está al principio de Lucero, de Skylight, en este mapa, podemos encontrarlo en esta zona, al lado del faro, en la puerta de la L'Obreguez. Así que vamos a hablar con él. Una de las opciones que nos dará, si es que tiene misiones y nos puede dar otras, será que podemos invocar a los Wayfinders. Y en este punto podremos ver aquí todos los Wayfinders, el que tenemos más los que podemos invocar. ¿Pero qué son estas cuatro piezas de aquí y qué es lo que indica lo verde? Lo verde indica que tenemos alguna de las piezas enteras que se necesita para craftear un Wayfinder. En este punto veremos cuatro tipos de materiales, en los cuales uno se necesita oro solamente, que es para crear este de aquí. Luego este de aquí, este de aquí y este de aquí necesitan diversos materiales y cada uno de los materiales puede ser que tengamos que ir a buscarlos a ciertos lugares. Lo primero que tendréis que desbloquear es esto de aquí, que se llama la llamada de Wingrave. Y simplemente haciendo espacio y manteniéndolo desbloquearíais esto. Si queremos ver los materiales que necesitamos para cada una de las cosas, simplemente pasando el ratón por encima nos aparecerá. En este caso podéis ver como espectral fundido tenemos 21 de 25, tenemos fragmento de recuerdo de sobra y tenemos vestigio del valor de Wingrave, que tenemos solamente uno. En este caso también nos faltan vestigios. Tendríamos todos los materiales, pero solamente nos faltarían vestigios. Y en esta parte nos faltarían tres vestigios, un hueso arcaico y también espectral fundidos resplandecientes. Normalmente los espectrales fundidos nos los pueden dar en eventos de mundo, nos los pueden dar en bichos que están en el Open World. De todas formas, si queréis saber cómo se consiguen, se puede ver. Hay muchas veces que sí que nos dicen cómo conseguir ciertas cosas, pero otras veces cuesta mucho. Para eso os doy un consejo. Cambiáis el idioma de vuestro juego al inglés sin salir del juego, que no hace falta, y volvemos a buscar los materiales que necesitamos. En este caso nos vamos a Wingrave. Doble clic y aquí veremos qué nos pide el Archive Bond. En esta página web llamada WayfinderDB, que os dejaré un enlace para que lo veáis, podríamos buscar los objetos que nos piden. Por ejemplo, el Archive Bond, que es lo que nos pide para craftearlo. Si le damos aquí, nos debería de aparecer dónde lo tiran. Y daré cuenta que nos dicen que el recurso de elaboración único que se encuentra al completar el evento de Watley es Beneth en las minas, y se utiliza para fabricar armas, reliquias y consumibles. Es decir, que si queremos huesos arcaicos, deberemos ir a farmearlos a las minas. Pero podemos ver también otros materiales. Por ejemplo, vamos a ver el vestigio de Wingrave. Aquí se consigue derrotando a la mano argenta. Es decir, al campeón argenta. Este que va poniendo buffos y que se va al medio al final, que lo habremos hecho en la historia. Pues repetirlo muchas veces hasta que nos tiren este tipo de vestigio, que sería uno de los materiales tan bien raro que necesitamos para poder acceder a esto. La gema de avaricia se consigue matando a los goblins que te van saliendo. Así que cuando veáis un goblin, tiraros de cabeza a por él. Un consejo que os doy es que cuando vayáis a embuir una mutada, podéis hacerlo vía poniendo dos gemas de avaricia, que lo que harán, por ejemplo, es darnos más oro. Pero esto le da más probabilidad de que el goblin aparezca. Al igual que si metemos dos rojas que no tengo, que tengo solamente las naranjas, habrá más probabilidad de que nos salga el trickster. Es decir, el que nos da para conseguir la moneda de arlequín. Aunque en los héroes principales no pide monedas de arlequín, debo de aclarar que si, por ejemplo, quisiéramos invocar a este señor, sí que nos pediría las monedas de arlequín. Con lo cual es importante también saber que podemos siempre tirar de gachapón con este señor. Cuando tengáis las cuatro piezas, podréis elaborar el Wayfinder. Y así poder otra vez volver a subir desde cero vuestro personaje. Y cuidado porque empieza con poca capacidad. Es decir, no tiene tanta capacidad para tener tantos ecos. Así que tendremos que ir poco a poco equipándolo. Se aconseja mucho tener una muy buena arma y seguir subiéndolo con un arma que esté potente. Así no existe el desbalance de volver a empezar, sino que tenemos un arma que es buena y un Wayfinder que es malo, o un Wayfinder que es bueno y un arma que es mala. Esa sería la mejor de las simbiosis a la hora de querer tirar para adelante. Y tener un buen progreso en nuestra elaboración de personaje. Como os habéis dado cuenta, fabricar los principales es muy fácil. De hecho, yo ya podría casi fabricarlos los tres. Simplemente tendría que ir a por los vestigios, a Argenta y también al Moco, al Slim y al Foso. Con ellos ya podría casi hacerlo todo porque todo lo demás lo he conseguido haciendo eventos de mundo y haciendo misiones primarias y secundarias. A medida que avancemos, los materiales que consigamos cada vez van a ser más sencillos. Y una vez lleguemos a nivel 30, ya deberíamos de tener casi la capacidad de poder crear un Wayfinder nuevo. Entonces, Cabolín, ¿qué Wayfinder me recomiendas hacerme al principio? Vamos a empezar y vamos a tener que elegir entre Nish, entre Silo y entre Wingrave. Los tres personajes son muy buenos y los tres personajes aportan mucho tanto para jugar solo como para jugar en grupo. Si lo que nos gusta es ser DPS, elijamos Nish. Si lo que nos gusta es DPS a rango y encima tener un muy buen set de habilidades, yo elegiría Nisho. E incluso en vez de llevar escudos para llevar un arma de dos manos, también es muy bueno este señor, Wingrave. Recordad que este cura y pone buffos de daño, algo que es bastante bueno para sí mismo y también para la party. De los tres principales, ¿cuál sería mejor? Eso va a tu gusto, según la afinidad que tú tengas en cada uno de los juegos, porque los tres cumplen un rol. Ya que estamos explicando esto y como los Wayfinder van anidados a habilidades, os voy a explicar cómo funciona un poco el sistema de habilidades a la hora que también estamos hablando de cómo invocar los Wayfinders. Así que mirad esto. En este caso tenemos diferentes habilidades. Por ejemplo, en el caso de Silo, puedo haber subido a nivel 30 casi. Supongo que me dejará subir otra cuando subo un poquito más de nivel. Pues seis puntos de habilidad podré poner. Las habilidades se pueden sumar, así que según la afinidad y el uso que tú le des, puedes subir unas o subir otras. Si queremos restaurar todos los talentos y le damos a la X, nos saldrá este aviso. Y con este aviso podremos resetearlo todo. Y en este punto, volver a subir con los puntos de mejora que tengamos, lo que más nos interese. Así que poco a poco vais elaborando un poco la construcción de vuestro personaje. Según dicho por ellos, Wayfinder va a tener ciertas cosas bastante buenas. Y entre ellas va a ser que cada temporada va a llegar un Wayfinder nuevo con armas nuevas. Así que cada vez este repertorio de Wayfinders va a ser mucho más grande. Así como lo hizo Warframe. E incluso cuando salga Free to Play tendremos los sistemas de Awakening y también tendremos los sistemas de heroicos. ¿Y qué es un sistema de Awakening? Por ejemplo, si yo tengo silo, tengo que crear cinco silos más y así subirle cinco puntos de estrella. Y eso mejorará nuestro personaje. Así podemos potenciar todavía más un personaje. Algo que cuando llegue, veremos cómo es. En definitivas cuentas, crear un Wayfinder no es difícil. Lo que es difícil es ahora mismo localizar los objetos que necesitamos para hacerlo. Os he dicho más o menos de dónde sacar las piezas más importantes. Todo lo demás lo iréis viendo poco a poco. Recordad que, por ejemplo, para sacar las partes del Fénix, tenemos que hacer los eventos del Fénix de las Dungeons. Esos que van saliendo Fénix y podemos matar hasta ocho o más. Si queremos los Arlequines, las monedas de Arlequines, tendremos que hacer lo del Trickster. Este que nos saca tres bolitas. Y tendremos que elegir con gachapón, con nuestras llaves, cuál de las tres es la que tiene la moneda de Arlequín. Y luego los demás objetos podéis buscarlos en la database por ahora, porque es algo que es muy importante y que seguramente sea de ayuda de muchos. Pero también os voy a ayudar, así que os voy a dejar la database esta que la he encontrado, que es de un chaval inglés. Y así os podéis apoyar en ella un poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Déjate un like y déjate un sub. Chao, gente. Chao, chao.